Música Llamamos serie fotográfica completa periodontal al conjunto de fotografías vestibulares y linguales o palatinas de todos los estantes de la boca. Por tanto estarán formadas por doce fotografías, dos por cada uno de los seis estantes. Iniciamos esta serie de fotografías con la visión vestibular del estante uno superior derecho y posterior. La auxiliar coloca el retractor de mejilla en la comisura bucal del lado izquierdo y traccionará ligeramente hacia arriba el labio. Tras secar el espejo 2B del sec de Washington introducimos su rama más larga separando la mejilla del lado derecho procurando no contactar el espejo con la arcada dentaria y tirando ligeramente hacia arriba. Debemos de recordar que en todas las fotografías realizadas con espejo bucal trabajaremos con un número F de diafragma de 16. Una vez introducido el espejo, pediremos al paciente que gire su cabeza hacia el operador. La imagen deberá incluir la superficie distal del canino a la superficie distal del último molar. Estará centrada en sentido horizontal por una línea que pasará por la encía marginal de los dientes y en sentido vertical por una línea que pase por la superficie distal del segundo premolar. La imagen palatina del sextante 1 la obtendremos separando el labio derecho con el retractor de mejilla y utilizando el espejo 1B en su lado más ancho. Cogido por la mano izquierda del operador y situándolo en la cavidad a nivel de la línea media desplazaremos ligeramente la lengua. Como en la fotografía anterior, la imagen palatina deberá incluir la superficie distal del canino hasta la superficie distal del último molar y a su vez estará centrada horizontalmente en la encía marginal y verticalmente en una línea imaginaria que pase a nivel de la superficie distal del segundo premolar. La imagen vestibular del sextante 2 superior central se obtendrá de forma directa por lo tanto con un número de diafragma de F22 y con una proporción 1-1 o 4 quintos. Con los retractores del labio traccionaremos ligeramente hacia arriba y pediremos al paciente que cierre ligeramente la arcada inferior. La imagen deberá incluir desde la superficie distal del canino superior derecho a la superficie distal del canino superior izquierdo. La fotografía estará centrada horizontalmente en la encía marginal de los dientes por lo tanto la línea incisal quedará en el tercio inferior de nuestra fotografía y en el plano vertical será centrada en la línea interincisal. Para obtener la fotografía de la zona palatina del sextante 2 la enfermera retrae los labios ligeramente hacia arriba y el operador usará el espejo 3B oclusal. La imagen estará centrada en la línea interincisal y la encía marginal y deberá alcanzar a las superficies distales de ambos caninos. Debemos recordar el cambiar el número F de diafragma a un número 16. Procuraremos evitar la imagen de la nariz reflejada en el espejo inclinando ligeramente el mismo hasta ver desaparecer dicha imagen. Con iguales criterios que para el lado derecho realizaremos las fotografías del sextante 3 superior izquierdo. En este caso para fotografiar la visión palatina del sextante 3 podemos usar también el espejo número 2B de la colección de Washington en su porción más alargada. Cuidadosamente introducimos el espejo llevándolo hacia la línea media de la cavidad bucal. Para fotografiar la imagen vestibular del sextante 4 inferior izquierdo la enfermera realiza la retracción del labio contralateral traccionando ligeramente hacia abajo. El operador cogerá con su mano izquierda el espejo 2B utilizando la rama larga para reflejar la imagen vestibular del sextante. Siempre pensaremos en evitar la aparición de los bordes del espejo los dedos del operador o la aparición de la arcada oponente en la imagen reflejada del espejo. La imagen deberá alcanzar desde la superficie distal del 33 hasta la superficie distal del último molar y la centraremos con el mismo criterio anterior es decir, horizontalmente estará centrada en la encía marginal de los dientes y verticalmente por una línea imaginaria que pase por ambos premolares. Para la imagen lingual del sextante 4 inferior izquierdo la auxiliar colocará el retractor de mejilla en la comisura del mismo lado a fotografiar traccionando ligeramente hacia abajo. El operador introduce la rama corta del espejo 2B en la zona lingual posterior izquierda y desplaza ligeramente hacia la línea media de la cavidad bucal el espejo. El paciente a su vez mirará ligeramente hacia el lado del operador. Coletar los dados en esta hoja y el vehículo 3B En este momento que laema corta del tipo En la fotografía vestibular del sextante 5 inferior central, realizamos una tracción simétrica de ambas comisuras hacia abajo. El paciente deberá cerrar ligeramente su boca para centrar así la imagen horizontalmente en la encía marginal de los dientes inferiores y en la línea interincisal. Con la misma situación de los retractores labiales, usaremos el espejo 3B para captar la imagen lingual de este sextante, incluyendo las superficies distales de ambos cáninos inferiores y centrando el arco de la arcada en la línea interincisal. El paciente tocará ligeramente el paladar con su lengua, lo que facilitará al operador la introducción del espejo. Por último, realizaremos las tomas vestibular y lingual del sextante 6 inferior derecho, siguiendo las mismas indicaciones realizadas para el sextante 4 contralateral. ¡Gracias! 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 Podemos concluir la serie periodontal completa realizando una fotografía facial frontal de nuestro paciente. El paciente se situará a unos 25 o 30 centímetros de la pared o la auxiliar colocará a esta distancia un paño azul o gris claro. La fotografía estará centrada por una línea horizontal que pase a nivel de la línea interpupilar y una línea vertical que pase por la nariz. Usaremos una proporción aproximada de un 1 partido por 10 y un número de diafragma de F5,6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!